Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast de la Comedia Mafia, hoy tenemos un invitado muy especial, el profe José Griseño, muchas gracias por venir. No, muchas gracias Pedro por la invitación, muchas gracias. Qué rico conocerte, un placer. Gracias. Mira, yo si me pongo bien esta vaina y no tengo a la gente como franco ahí sufriendo con esa oreja toda mocha. No se dio cuenta. Y profe, ayer tenía exámenes, ¿no? Sí, estoy en semana de exámenes finales. ¿Y usted qué enseña? Yo enseño logística internacional y aeropuertos. Ok. Ok. ¿Y dónde le enseñas? En el Rosario. ¿Hay Rosario en Bogotá o acá? En Bogotá, pero todavía estoy online y como me trasladé a Medellín, parece que voy a tener unas clases online en otro semestre también. Impresionante. Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando tuviste que enseñar online? ¿Era muy difícil? Fue muy difícil porque al principio es hablarle una pantalla todo el tiempo y eso genera un poco la desconexión con los alumnos y verla a los alumnos a la cara es importante porque uno sabe si están entendiendo o no, si están conectados o no. Y al principio estar enfrente de la pantalla, solo hablando de la pantalla con muy poca respuesta, fue difícil. Ellos se han ido acomodando más, ya van desarrollándose mucho más en cuanto a participación y todo, pero una de las clases que yo tengo es en inglés. Entonces, a veces también en inglés es una barrera para expresarse. Claro. Súper. ¿Y la clase es 100% en inglés? Sí. Ya. Sí, es International Logistics Management. Amazing. ¿Y usted dónde aprendió inglés? En el colegio alemán. Aquí en Colombia, pues. En Colombia, en Bogotá. Ya. Colegio alemán de Bogotá. ¿Y estudió afuera o nunca estudió afuera? No, nunca estudié afuera. Ya. Nunca tuve la oportunidad de estudiar afuera. Y no, aprendí mi primer idioma extranjero, es el alemán, de hecho. Y a partir del quinto de primaria empecé a estudiar inglés, o sea, era parte del currículo. O sea, que usted estudiaba en un colegio gomelo como Santiago. Sí, Santiago que colegio es. Cuando yo estudié, no era gomelo, quedaba en el norte, era José Eustacio, que era como... Sí, cuando usted tiene nombre de poeta o expresidente, eso no pinta bien. Sí, sí. No, sí, es verdad. Entonces, este man es un farsante. ¿Lo más seguro? ¿Lo más seguro? Porque los colegios conocidos aquí en Bogotá, el andino, el alemán, el francés. Sí, el francés, el San Carlos, el moderno, el... El Calazán era bueno. El Calazán era bueno, sí, era bueno. Lasalle. Lasalle también, el... El Cervantes. El Cervantes, el anglo. Sí. A mí siempre me quisieron meter al andino, pero... ¿Qué pasó? Pero mi mamá ya le tocó guerrerla solita. Entonces ella decía, bueno, lo puedo meter al andino, pero pues entonces no tenemos cable. O lo podemos vender al andino, pero... Y mi hermana también estaba estudiando en el externado. Ok. Entonces, los semestres en el externado eran muy caros. Sí. Entonces era bueno, pues, aseguramos que esto salga bien con todos los juguetes en el externado y usted tranquilo. Tenía que escoger alguno. No, ella se pinta como bien, ella pinta bien. Sí, en el buen futuro, ya se lo mandaron al colegio público. Invertámosle a ella. Y si lo apuñalan, que lo apuñalan. Sí, si lo apuñalaban, era un riesgo que era calculado. Sí, total. Venga, profe. Y entonces, ¿sus alumnos son de pregrado o de posgrado? De pregrado. Y ellos como asimilan el hecho de que usted se haya asociado con este grupo tan prestigioso de gente elegante. Y distinguido de... Llamado con el... De la élite de Chía, Soacha e Intermedias. Exacto. Bueno, tengo que contar que algunos alumnos toman las materias conmigo porque es conmigo. Claro. O sea, yo tengo que tomar la materia con él por lo de Conánimo de Ofender. Claro. Y la verdad es que al final me agradecen y tienen buenos resultados. Pero sí, hay algunos que son motivados es por eso. Ya, ya, ya. Es un fenómeno gigante. Mire, yo me di cuenta de este fenómeno de Conánimo de Ofender. Estaba de viaje en Alemania, recién en los primeros capítulos. Eso fue como los primeros seis meses de Conánimo de Ofender. Estaba en Alemania y estaba en el Miniatur Wunderland, que es como un centro de atracciones en Hamburgo, que es la principal atracción de Alemania, donde está toda Alemania en miniatura. Entonces todo se mueve, trenes, avioncitos, el aeropuerto de Hamburgo en escala y los aviones despegan y aterrizan. O sea, es una maravilla ver eso. Y estando ahí, yo vi dos muchachos latinos, uno va caminando como en un laberinto y vi que más adelante, pues la pinta de latinos es obvia y como que se codearon y me señalaron. Oh, wow. Y yo me quedé como esperando, estaba con la sobrina de mi esposa y le dije, aquí hay un par de fanses, como dice Franco. Y a medida que fuimos llegando, ellos se quedaron esperándonos hasta preguntarme, oye, ¿usted es el profesor que sale con el enemigo a ofender? Sí. Mire, nosotros vivimos en Holanda, estamos este fin de semana aquí en Hamburgo porque cumpleaños mi hermano, pero es nuestra conexión con Colombia. Nos sentimos en Colombia cuando los vemos a las tres de la mañana o a la medianoche cuando salga el capítulo y nos hacen sentir en Colombia. Qué chévere. Entonces, eso es súper importante para nosotros, por favor, síganlo haciendo. Yo ahí dije, esto ya tiene un alcance que ninguno de los que estaban ahí, o sea, ni Gabriel ni Camilo, nadie calculó ese alcance. Claro, no, y es muy buen apunte que hace usted al explicar que tenían pintas de latinos. Sí. Porque si son dos blancos y lo señalan a uno, los hermanos también se van a robar. Cruce para el otro lado del andén. Sí. Oye, a propósito de ustedes, ¿necesitan permiso aquí de inmigración para trabajar o no? No somos colombianos. Como ser colombiano me imagino que de pronto hay que... No, pero estamos aquí es turisteando. Ah, bueno. Ahí está la mentira piadosa. Si fuéramos indocumentados también lo haríamos. No, nosotros somos colombianos, entonces podemos hacer lo que se dé la gana acá. Sí, y eso todavía no ha salido plata, entonces no hay ningún problema. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí estamos. Está bien, porque la vuelta para el otro lado es diferente, ¿no? Claro. Pero aunque estamos empezando, sí nos han llegado esos mensajes como que saludos desde Vietnam, saludos desde Malasia. Bien los comentarios esos. Hay algunas personas que están muy lejos y agradecen mucho el tener ese contacto y conocernos de una manera más natural, conocer a Franco, a Pamela, a Eva Marín, o sea, de acercarlos a la gente. Y hay gente que está muy lejos y hay gente que está muy lejos y que nos oye y nos ve, porque digamos en Coránimo Ofender y en Boom Comedy Life, cuando yo estaba trabajando con la emisora, había una persona que vive en unas islas al norte de Nueva Zelanda. O sea, el tipo se demora como unas 35 horas de vuelo en llegar hasta Colombia y el tipo está perdido en unas islas allá chiquiticas y yo los veo como el lunes por la tarde. O sea, y para mí es genial verlos y me parece lo máximo verlos, pero el tipo está lejos, o sea, lejos, eso es lejos. Muy, muy lejos, eso sí es el que literalmente le estás llevando un pedacito de lo que se identifica a él como persona. Sí, sí. Sí, y es por ejemplo, digamos, una persona que escuchas antes y diga, oye, pero yo hace tanto no he escuchado a un gomelo. O sea, me solía fastidiar resto, pero ahora me siento como si estuviera en Bogotá. Es chistoso no hablar español y cuando lo empiezas a hablar regresas a lo que, pues, estabas acostumbrado, el acento, la manera de decir las cosas. Y digamos que Pedro y yo hablamos muy poco en español en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces muchas de las frases, muchas de las cosas que están de moda. Lo pierden. Yo me quedé en los 90. Sí. No, y eso suele pasar. Emocionalmente también. Emocionalmente también en los 90. No, y suele pasar con todos los colombianos que están en el extranjero, se quedan donde dejaron la película. Entonces llegan a Bogotá y, ay, lléveme a Charlie's, ¿no? Eso ya no existe. Charlie's y era de sándwiches. Sí, exacto. Charles Rosby, pues no, hay uno, pero ya no, es pésimo, no sabe lo mismo, no existe. Lléveme a un concierto de Diomedes. Sí, exacto, exacto. Pero hologramas toca porque ya se manda. Sí. Vamos a una discoteca, vamos a Río. No, ¿qué? Eso no existe. Eso ya, chao. Eso se perdió. Pero pregunta. Sí. Lugares que sean emblemáticos que todavía existan, Andrés Carne de Redes sigue ahí dándole. Sí. Oye, que es Gomelo, marica. No puede ser una referencia que no sea Gomela. No, bueno. No, pero es que uno tiene las referencias que tiene, o sea. Sí, hombre, Pedrís, lo que pasa es que es muy clasista. Yo tenía un amigo así como Santiago un poco, que intentó participar en una conversación, estábamos hablando de algo del Restrepo y él, él, del Nueva Granada, muy, dijo, no, oigan, yo una vez estuve en el sur, en un Krebs que queda en las 72, lejísimos. Dios mío, qué vergüenza. No, mira, yo estuve en un Krebs que yo creo que eso era el Restrepo. Sí, sí, sí. La verdad es que el Transmilenio ni siquiera llegaba allá. Exactamente, algo así. Sí, yo una vez estuve en una novia muy, de familia muy pupia allá en Filadelfia. Sí. Entonces, ella vivía en unos edificios que tenía muchos estudiantes y la universidad, por ende, les puso ruta. Entonces, bueno, estábamos empezando a salir y es la primera vez que iba a ir al, no sé, ella se acaba de mudar ahí y tal, y nos montamos en el bus y estaba ella mirando así por la ventana, pues, estaba súper feliz. Yo le dije, ¿estás contenta de que tienes un nuevo apartamento? O sea, me dijo, no, es que yo nunca había montado en bus. Hasta allá no, hasta allá no. Yo, yo tuve privilegios, pero también sufrí la humildad colombiana, eso sí es verdad. O sea, yo nunca, tuve como, tuve como, como que toqué ser la élite colombiana. Sí. Y por eso resultamos en los Estados Unidos, porque si uno tiene plata en Colombia, ¿para qué se va? Aquí la pasa uno muy bueno. Pues, relativo, pero, pero, pero sí, o sea, sí, es un poco, es un poco una combinación de las dos cosas. Sí. Pero si usted tuviese la oportunidad de irse a ir a otro lado, ¿lo vería? Yo he vivido en Brasil. Ok. Viví cuatro años en San Pablo. Ok. Y pues me gustó la experiencia, ahora me acabo de mudar a Medellín, y yo no tengo problema mudándome, o sea, lo suelto bastante y me gusta conocer la cultura, integrarme y demás, y ya ir preparando cositas para el público de Medellín en la comedia. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, 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 qué está haciendo? Sí, les tengo así una línea como para abrir bien, bien sabroso, les digo, es que ala, nosotros los paisas somos unos berracos, carajo, de toda la vida, toda la vida, gente chapa, tante, bonitos, o la monos, no como ese poco de negros ahí de... Sí, bendito, bendito sea, sea, sea Paraguay y Suiza que no tienen costas, o la cosa tan harta, fea, la huele está feo, pero bueno, eso es como así para recibir al público país, vamos a ver cómo me va. Está buenísimo. Claro, oiga, ¿y ya se paró aquí en Medellín? Sí, me paro en Medellín, me recibieron en un bar que se llama Tatanos, de Tanatos, perdón, y no, muy amable la gente, la gente es muy amable. Ya, ¿Usted hace su propio show o se lo produce a alguien o se paró en el show de otra persona? No, yo me gusta pararme en los open, ¿sabes? Me gusta el ambiente del bar, me gusta el ambiente del underground, me gusta mucho, y lo disfruto muchísimo, y obviamente he hecho shows abriéndole a gente en teatros, y también lo disfruto muchísimo, pero me gusta mucho el ambiente del bar. Y como profe, ¿ya estabas acostumbrado a hablarle a un público? Ya, por ejemplo, eso era una, como dirían en inglés, una second nature, ¿cómo te dice? Sí, 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 sí. ¿Cómo se dice en español? Sí, algo que es naturalmente innato. Innato, innato. Y me di cuenta que la clase es un show, me costó, o sea, eso apareció ya cuando estuve mucho más parándome, más seguido en los bares, me di cuenta que la clase en sí es un show, es un show que no está dispuesto a que genere risas y diversión, porque el tema está controlado, el tema lo conozco yo, tengo el conocimiento, lo estoy compartiendo, quiero que el público, que son los alumnos, lo reciban, entonces la forma como yo lo entrego es el show, eso es algo que aprendí hace mucho tiempo, vean, les voy a contar una cosa, una anécdota de mi vida, a mí, yo estudiaba en los Andes y se me acabó la plata, entonces me fui a, y ya mi papá no me sustenía, ni mi mamá, o sea, no había relación con ninguno, y me fui a trabajar a San Andrés, porque en San Andrés había en ese momento muchos turistas alemanes, y una de mis funciones, yo era el único que hablaba alemán, era como ser el enlace entre los turistas y el hotel, todos los funcionarios del hotel, costarse con las señoras alemanas, tenía buena plata y le decían, pero es que me siento mal, apagándote por procesión, no señor, yo estoy ahorrando para la matrícula de los Andes, no, pero ellas venían a consumir afrocaribeño, eso sí es un fetichito, el profe estaba dispuesto, pero pues, sí, 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 no, pero, pero, el profe haciendo ejercicio, además el isleño es naturalmente fibra, porque no comen, comen solo comida de mar, se meten al mar y sacan un pescado, sacan lo que sea y solo comida de mar, y no comen grasas, o sea, son naturalmente fibra, ellos son totalmente, el que se haya preparado más, que sea fitness, o sea, se multiplica, inmediatamente, pero sin hacer nada, son fibra. Claro, es que nosotros comemos mucha basura. Comemos muy mal, y allá ellos comen muy bien, porque no tienen otra opción. Sí, y hacen mucho ejercicio, todo el tiempo están en la movida. No tanto, no tanto, ahí cañan mucho, pero no tanto, y el cuento es que yo tenía que darle a los turistas recién llegados, eran unas 80 personas, los horarios del restaurante, y cuando yo me paro en ese auditorio, eso fue mi estrene, me paro en el auditorio, veo 80 miradas apuntándome a mí, y el que me entrega el micrófono es un isleño raizal, que se llama Sky, y si ustedes se imaginan al Pirata Morgan, el tipo es la personificación del Pirata Morgan, 1'95", fibra, ya mayor, barba canosa, con un pañuelo en la cabeza, gafas oscuras, y además el tipo era profesor de inglés en San Andrés, y tenía un programa en la voz de las islas. Oh, wow. Entonces él modulaba perfecto, hablaba perfecto, entonces, Welcome to the Caribbean, this is San Andrés Island, toda la vaina, echaba el cuento, todo el mundo embelesado con el tipo, y me pasa el micrófono, y yo... Tenía que hablar en alemán, yo tenía que hablar en alemán, y yo llegué, y la verdad yo no me acuerdo lo que dije, yo no entendí lo que dije, los alemanes pensaban que yo hablaba en dialecto, los isleños pensaban que yo hablaba en alemán, los colombianos pensaban que cualquier vaina, y me quedé así, y le dolió el micrófono a Sky, y siguió la vaina, y Sky me dio mi mejor lección en ese momento, me dijo, ya cuando salimos, nos fuimos, me dice, hey Mario man, take it easy man, esa gente ahí necesita una información que solo tú le puedes dar. So, take it easy man, no problem, y ya. Esa fue toda la lección de Sky, hace poco me lo encontré, antes de la pandemia me lo encontré, y el tipo sigue así, igual de sabio, igual de sabio, igual de sabio. Te has dado a una escuela para secuestradores. Pero no grite a la familia, que usted tiene algo que ellos quieran. Take it easy man, take it easy man. Me encanta, me imagino ese momento donde, welcome to the sounddress, and you know, put your hands together for the one and only, el profe. Sí, yo. Chaisa. Y después, y después, después ya me aflojé, y ya solté con la ayuda de Sky, y podía hacer el, animar el show, y todo lo demás, en alemán, inglés y español, entonces ya era. Increíble. Y mezclándolos, pasando el uno para el otro. ¿Y cuando tú has ido a Alemania, has hecho comedia en Alemania? No, no, no he tenido la oportunidad. Ese es otro nivel, ¿no? No escucha de que se agueva hablando otros idiomas. Ese es otro nivel por el slang. Claro. Pero, pero sí se puede, se puede lograr. Yo algunas veces lo que voto es algunas líneas, en otros idiomas, para ver qué pasa. Ah, claro. A ver qué pasa, y si pega o no pega. Yo me acuerdo que en el Festival Internacional del Humor, venía un señor que era flaco, con bigote y con una cola. Y le gustaba decir que cómo se dice yo no sé qué con yo no sé qué. El man decía que cómo se dice tener sexo por primera vez en alemán. ¿Cómo? Desvírgensen. Muy malo ese chiste. Pero no tiene que reír de... Sí, no, y el bus. Suban Struhenbagen. Sí, suegra, Storbo, y cosas de esas. Suban Struhenbagen. Suban Struhenbagen, claro. Sí, sí, sí. El alemán es muy parecido, es muy anglosajón. Entonces, digamos que el alemán e inglés... Hay unas raíces que son similares y hay algunos términos que son similares. ¿Usted aprende alemán en el colegio? En el colegio, sí. Porque ya en el colegio alemán, si yo no estoy equivocado, en el colegio alemán es obligatorio que hayan clases exclusivamente en alemán, por eso le dicen en el colegio alemán. Sí, en mi época fue un poquito diferente. Hoy en día todos los muchachos terminan haciendo el bachillerato alemán. Eso implica que la mayoría de clases en alemán, yo tuve la fortuna de tener la mayoría de clases en alemán, a excepción de, obviamente, español, inglés, religión. Todas mis clases eran en alemán. No así, algunos compañeros míos tenían ya una mezcla. Entonces, eso le da a uno mucho más bagaje para algunas cosas. Matemáticas en alemán también. Sí, sí. Oiga, venga. Matemáticas todo el tiempo. O sea, ¿cuántas en alemán cuando estás haciendo matemáticas? Sí, sí. Y los alemanes son medio muérganos, porque los inventos de ellos y los descubrimientos de ellos sí le ponen el nombre de la persona que lo encontró, ¿no? Pero si es algo que no es contra los alemanes, entonces no lo mencionan. Por ejemplo, las formas binomiales de Newton, que en español todo el mundo le dice por Newton o por... Allá eso, binomischeformel, sin apellido. Se lo trastean y ya. Chao, de malas. Venga, ¿y qué le iba a decir yo? ¿En su colegio había así retratos de Hitler y todo? No, eso era un tema vedado. Es que el Führer... Es que tal, hombre, pero... Eso era un tema súper vedado y solo hubo un rector que habló y fue muy cercano a la caída del muro que habló del alemán de nazi, pero más o menos nosotros veíamos historia hasta 1916 y saltábamos a 1950. Next, ya. O sea, se perdía o no toda esa historia. Y ahí les tengo un cuento bien interesante que es mi papá estudió en el colegio de la Salle y ellos tenían hermanos franceses que les daban las clases y entre esos hermanos franceses había un alemán. Decían que era hermano porque se salvó de la Segunda Guerra pero dijo me voy a meter a hacer lo que más detesto con tal de... por haberme salvado y no le alcanzó para ser cura pero fue hermano cristiano y dicen que el señor tenía un retrato de Hitler en su aposento y que todas las mañanas le cortaba flores y se las llevaba pero no se comunicaba con nadie más solo daba sus clases y no más y una vez ellos tenían una finca en Fusagasugá de retiro para esos profesores y una vez fuimos allá y estaba el hermano, este señor alemán allá y me dice mi papá hablen en alemán entonces yo lo saludé y empieza esta señora o sea, me cogió y me mostraba mire, estas son las hormiguitas estas son las gallinas y todo no ves que ya tenemos que irnos y aquí están las hojas y la fotosíntesis y no sé qué y cada vez que decía yo algo y cometía un error me corregía recuérdese que el acusativo y el dativo no sé qué y el artículo pero así totalmente y en un momento me pregunta ¿y en el colegio están inculcando la idea del nacionalsocialismo o eso no lo toman en serio? yo no, no hermano no es una lectiva la verdad sí, alguna vez tenemos un grupo neonazi que sí, no pero no más el currículo matemáticas, ética, educación física antisemitismo y recreo pero la verdad es lectiva sí el que la enseña pues sí, es muy guardado la verdad solamente va a la clase y después para entonces usted ha estado en Alemania sí y qué tal le ha parecido el país la cultura Alemania es muy bonito en muchas ciudades son muy bonitas Berlín es espectacular el Hamburgo es muy bonita München es muy bonita Frankfurt de pronto no tanto como esas otras ciudades pero pero en sí lo que más me gusta de Europa en especial y por ejemplo Berlín o Londres es que uno por donde uno camine siente el paso de la historia claro entonces uno se para enfrente de la puerta de Brandenburgo en Berlín y dice bueno es que aquí estuvo Hitler con todo el Tercer Reich y luego estuvieron los aliados o sea ya muy cargado eso es muy pesado o sea usted es bien fanático de Hitler sí sí algunas cositas tenía razón otras ¿qué tal es lo que me causa más gracia de Alemania bueno de Europa como tal es cuando decidieron hacer la Unión Europea sí y Alemania es el país más diferente uno se pone a pensar los italianos los españoles los franceses los portugueses y Alemania sí pero es que eso no tenía sentido sin Alemania por la economía claro Alemania fue la que trajo el billete y las reglas y Grecia yo me imagino un griego haciendo políticas con un alemán eso debe ser como ver a un costeño haciendo políticas con una persona total hay una parte de la historia que dice que los griegos inventaron muchas cosas muy buenas pero incompletas por ejemplo se inventaron las orgías pero los romanos las mejoraron cuando les metieron mujeres a la vaina entonces ahí vamos ahí más o menos va la rumba griega sí claro 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 eso es un chiste está buenísimo ¿eso es tuyo? ¿es el chiste? no no es mío desafortunadamente no es mío pero es muy bueno está buenísimo hay un comediante en los estados se llama Gary Coleman y tiene un chiste que no es de las orgías pero es parecido los griegos dijeron bueno porque dicen estos manes están en la mala tienen un dead financial crisis sovereign dead crisis y toda la vaina qué fastidio ¿cómo se dice? ¿voy a comprar un este el chipote de sillón para traducirlo? no porque es que la otra parte es que no lo he notado pero es que los que vienen de estados unidos mucho tiempo allá dicen oh sí oh sí ese es el transmilenio oh sí oh sí y ese es Montserrat oh sí Montserrat oh my god sí es muy bueno porque yo cuando dices algo digo oh excelente yo me di cuenta yo me di cuenta una vez que fui con un amigo de papás si el mamá se fue de aquí como a los seis años y el otro amigo era papás promedores pero había nacido allá entonces el mamá trabajaba en una pollería ahí y se encontraron después de como tres años entonces todo era una sorpresa yo viendo a los compillos que me pidió el pollo y usted dónde está trabajando no vea pues aquí oh sí y usted a fin de grado oh sí y su mamá no bien compramos en este restaurante oh sí pero suena fácil y es que uno se vuelve fastidiosísimo sí claro que fue una pregunta yo estoy haciendo oh sí mucho no 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 bueno bueno no porque no se se queda en inglés y lo que pasa es que ni siquiera viene para acá se queda allá ni siquiera viene lo que pasa es que cuando uno le mete en otro idioma o algo así como que suena raro es como uno estar escuchando un LP pues y que se raye la aguja sí y a uno no le gusta eso porque cuando yo me mueré esa referencia es tan antigua que re vieja sí es que hay muchos dichos que ya por eso toca explicarlo yo hace hace unos años compré un tornamesa claro y le leí el disco a mis hijos y llegué y lo puse se quedaron así mirándolo los doce como adelanto para la siguiente canción como por qué y si quiero dejar de escuchar Led Zeppelin y quiero pasar a Guns N' Roses qué hago cambia tiene que meterse a un sitio una página de Inglaterra y pedir el disco y esperar tres meses a que le llegue y la otra es que observándolo vieron los surcos y vieron el que diferencia entre canción y canción y llegaron a esa conclusión yo me imagino que esa linecita significa que se acaba la canción y empieza la otra o sea hubo un todo un sistema de análisis importante ahí es que es muy interesante porque en el lenguaje son cosas que ya van a desaparecer porque yo para qué le enseño a mi sobrino de ocho años a decir disco rayado si eso ya no existe cierto se me borró el cassette sí un disco rayado sí es verdad mi mamá dice disco rayado mucho es algo como un disco rayado pero esa referencia muere conmigo claro es muy difícil uno cómo pondría eso más contemporáneo está como un no como el wifi de starbucks intermitente más o menos pero no no hay no hay referencia sí no hay referencia no hay referencia uno de los creadores de apple dice eso hay que mantener las tecnologías para que esa data no se pierda claro que en un momento va a tener usted discos y esto como lo oigo sí como lo y hay que mantener eso de alguna manera vivo la evolución digamos tecnológica ha sido muy bravo porque si te das cuenta lo que tenemos ahora y a eso voy yo con ánimo de ofender eso no hubiera sido es la gente como ellos que son chistosas parcialmente ha existido toda la vida y ahora ellos tienen este medio donde se puede comunicar sin ningún tipo de fronteras nada por el estilo esa es la hermosura de la tecnología que muchas veces uno dice pucha cuánta gente muchísimo muchísimo y es gracias a internet desde por ejemplo con mis alumnos desde las clases esto mismo hace no mucho tiempo atrás cinco años atrás las plataformas no estaban desarrolladas para tener 30 alumnos en clase y simultáneamente tener 300 clases o sea el ancho de banda y lo que se necesita para eso no daba de pronto para una reunióncita de tres o cuatro personas pero no para tener una clase y compartir pantallas y mostrar cosas y lo que usted dice es cierto el suceso de con ánimo de ofender es la cotidianidad y la camaradería que se manejan dentro del grupo ellos dicen parchar para mí parchar es despinchar una llanta pero ese parchar con ellos primero era algo que ocurría siempre a las afueras de los opens o sea nosotros veníamos en esa dinámica meses antes charlando y haciendo chistes y demás y de pronto a Gabriel y a Camilo se les ocurre grabarlo y al grabarlo pues traen e introducen a Duván para que grabe todo esto al principio era una cámara de tres pesos si ustedes ven las primeras grabaciones son terribles y el sonido ha ido mejorando y la luz y demás pero toda la gente tiene amigos que son capaces de hacer lo mismo y mucha gente les quiere que a Gabriel yo también tengo cámara y también tengo amigos también parcho y no sé qué hágale hágale claro y o sea que usted le dio por empezar a hacer comedia hace cuánto vea yo soy yo soy estoy enamorado de la comedia desde 1985 85 puede ser vi porque un amigo tenía un apartamento en Miami y se ponía a grabar a piratear HBO y traía tenía aquí en Colombia una tienda de renta de películas medio piratas y una de esas me dijo llévese esto y vi Delirious de Eddie Murphy y yo sin saber el concepto de stand up sin saber nada más perdiendo muchas cosas en el slang que lo usa pero viéndole el acting y viendo cómo llevaba todo eso me voló la cabeza de una forma impresionante esto es una maravilla pero pensé que era solo Eddie Murphy por lo que él era ya un actor de cine y demás pero no sin el background de la comedia por la misma razón que usted uno ve a Michael Jordan y dice no es que Semana es negro yo no puedo hacer lo que está haciendo esto es la belleza de poder editar si es algo muy estúpido si eso pues voy a usar de ejemplo el negro del whatsapp no mentiras ahí si no tenía ni ton no pero está bien la pregunta si editamos o no editamos no déjelo 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 que todo lo que hace Pedrito no sale en Colbert para que la gente se dé cuenta no puede ser chistoso por el time si es imposible pero sabes que muchos comediantes tienen de referente a Delirious y a Raw de Eddie Murphy si claro porque él de alguna manera es que es muy libre en el escenario tú lo escuchas y las cosas que dicen obviamente ahorita sonarían o sea me encantaría que pusieran Eddie Murphy en Netflix o sea Delirious o sea obviamente él hace unas chistes que no se pueden hacer ahora pero es esa libertad de expresión que en los Estados Unidos era algo como muy estaba George Carlin estaba una cantidad de gente Bill Hicks y toda esta gente ¿cuál es tu punto Santiago? usted acaba de contar un chiste malísimo bueno y me la va a montar pero duró 20 segundos no pero ese silencio va a durar en la cabeza de mucha gente por mucho más de días a mí me dolió cuando tú escuchas en Colombia el concepto de la libertad de expresión siempre ha sido como muy porque si dices algo que está más allá te meten problemas pero eso es ahora porque porque antes o sea al negro se le decía negro al gay se le decía marica a la lesbiana se le decía lesbiana y sin problema o sea sin problema en cuanto a que no vea tanto ofendido sí hashtag oh yo tengo uno para eso se me olvidó ah ya hashtag pendejos de papel sí tiene toda razón tiene toda razón vamos a volver porque esto es muy importante lo de su amor la comedia y cómo le gusta la comedia pequeño paréntesis hay cosas que si uno las o sea por ejemplo yo tengo mi en spotify el playlist de hacer ejercicio sí a mí me gustaba mucho control machete sí hay uno que se llama lupita y es lupita te gusta la señorita es pinche culé o sea sí ya es muy agreste entonces yo digo pues sí de verdad yo cuando era chiquito no le ponía atención a eso pero ya hablarle así a una persona de otra preferencia sexual es muy es muy es muy sí claro y gratuito es muy ofensivo pero antes era era bien visto eso porque era una comunidad escondida claro o sea nadie salía es que yo soy gay no bueno sí claro entonces como hay un punto intermedio entre la comunidad marginada a la que esto pero es como raro cuando ya o sea la mayoría de una comunidad de distinta ya sale como que emerge sí y está bien y está respetada por la sociedad pero entre de esa comunidad hay 10% que se vuelven nazis como eran los nazis opresores antes o sea que se vuelven así todos intentos radicales usemos radicales sí radicales radicales perdón muy bien muy buena corrección porque es que en inglés se usa esa palabra muy para expresar radical pues entonces podemos continuar sí no y al final al final todas esas o sea cada uno tiene derecho de tener la libertad y hacer lo que quiera eso no es ningún problema pero el que el que el que tenga que obligar a las otras personas a aceptar ciertas condiciones ahí es donde ya transgreden los los límites claro o sea cuál es mi límite cuál es su límite para que definamos en qué parte estamos y es ahí donde se vuelve difícil y en un momento Colombia era muy abierto a eso previo en la comedia hablando de comedia yo me acuerdo que de niño al mediodía escuchaba un programa que se emitía desde Medellín por Caracol de Montecristo Guillermo Zuluaga Montecristo que era un paisa que tenía pero además el tipo era humorista y hacía los shows en vivo desde el radioteatro transmitían en vivo y era tan bueno que el tipo a veces hacía reír a su elenco y el elenco estaba leyendo el libreto y el elenco no podía parar de reír y el man seguía seguía sobre el beat dándoles 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 para que se ahogaran y no pudieran y él hacía varios personajes eran las historias de Montecristo entonces Montecristo era el central pero entonces el 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 marihuanero era Montecristezo el gay era Montecristina el otro era Montecristote no sé qué cambiaba y simplemente cambiaba la actitud de él pero 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 asumía cada uno de los personajes Montecristina era gay y era gay y era lo que le echaba los perros a los a los hombres del 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 sketch pues y eso pasaba desde los 70 a los 80 y Montecristo viene haciendo comedias de los 60 entonces es un personaje un referente muy importante que yo me acuerdo que en el primer programa Franco habla de los primeros standaperos y hacen referencia a eso y alguien de los que escriben en los comentarios de ese primer programa hace referencia a Frankie Linero y al café concert Frankie Linero siempre reclamó que él debería haber ganado un un Guinness un premio Guinness porque él tuvo la mayor cantidad de presentaciones de un solo personaje durante no sé cuántos años que él hacía el pachanga de David Sánchez Juliao e interpretaba en Café con Sadio el pachanga claro una puesta en escena tipo stand up está él él es el pachanga y empieza a echar su rollo pero pues todo el mundo sabe que es libreteado y está siguiéndose a un libreto pero pues esos son referentes son mucho más antiguos es una educación muy buena porque uno tiene esa ignorancia de creer que la comedia se lo hace con Andrés López o algo así por el estilo sí claro y lo que pasó con Andrés López y el boom con Andrés López muy de la misma época está Rías el show que hacen Julián Arango y Antonio Sanín y mucha gente dice como los ve solos si una puesta en escena especial hablando y siendo chistoso uy eso es stand up claro pero cuando uno ve Rías el show se da cuenta que es una obra de teatro porque lo ve diez veces y es exactamente igual sí está libreteado lo manejan magnífico y es un hace poco lo hicieron para Netflix en Cali o sea lo hacen muy muy bien yo lo he visto muchas veces porque me divierte mucho pero es una obra de teatro cómico no es stand up sí ellos sí porque muchos personajes yo me lo vi me encantó y hacen el personaje argentino muy bueno las voces en castellano en español en inglés obviamente están los acentos también pero hay una fuerza cuando alguien puede hacer una imitación de un argentino de un costeño muy bien hechos es delicioso muy bien hechos y lo hacen muy muy bien y el sketch de los argentinos es genial es genial de Colombia grande es genial y si gente si no lo han visto véanlo porque es buenísimo pero pero y es un referente muy importante luego viene Andrés López y nos cuenta cómo es su relación con su mamá a una generación que vivió una relación con la mamá entre los 80 y los 90 y la estalla sí y para mí para mí es un referente súper importante porque él es esa obra de la pelota de letras es es el Hey Jude o el Let It Be de los Beatles uno no quiere ir a McCartney para qué canción nueva tiene no maestro cante la misma y Andrés López es exacto a mí no me venga con que ahora aquí no no hábleme de de la pelota de letras y María Juliana usted se tiró la vida todas esas vainas exacto sí la pelota de letras yo la he visto con mi mamá 20 veces y ese man se desapareció no él trabaja en tiene su propia compañía produce y hace eventos corporativos y de vez en cuando se va a gira creo que ahorita estuvo haciendo algo para los Grammy latinos entonces aparecían los videos de instrucciones y demás era él pero hace muchos eventos corporativos y tiene su empresa trabaja con muchos creativos yo estuve en un taller con él ¿todavía talleres? sí ¿dónde? de vez en cuando los anuncia en idea lópez yo nunca he entendido si es idea lópez o idea lópez no sé porque el logo no es claro pero pero ahí está o sea se puede ver y se puede seguir y da unos conceptos muy interesantes muestra como creó la pelota de letras muestra que esto no es de la noche de la mañana que era parte de su tesis de grado de antropología de los andes oh wow y él en un momento lo retoma oh sí oh sí oh my god oh my god y es el primer comediante digamos yo no sé corrígeme si estoy en lo correcto primer comediante colombiano que hizo un tour tan hijo de madre porque yo la primera vez que vi Andrés López fue en Montreal sí yo llevo en Montreal y vendió 500 boletas y ahí no había YouTube ahí no había nada era voz a voz sí era voz a voz y caracol radio sí literalmente y me pareció algo como yo me acuerdo que le mandé mensaje a Andrés López yo por Facebook porque teníamos amigos en común yo Andrés eres lo mejor yo soy aquí de Montreal yo fui a tu show super fanboy nunca me imaginé que yo iba a hacer comedia en ese entonces mi madre respondió y le dijo te interesa la cientología no vio el mensaje el hijueputa te interesa la cientología es decir por 5 mil dólares me vio cuando hay que le doy el mensaje a uno y dice me va a responder ve profe y hasta estos de hoy ¿cuánto le valió el taller con Andrés López? no, no fue mucho ¿por qué cuánto? como 400 mil pesos ¿400 mil pesos? sí yo estaba en televisión en inglés se lo dejó a 200 mil y no lo trato de convencer de ninguna ideología religiosa farsante no, él no trata nada de eso al final le regala un booklet de de y entonces usted que aprendió recuerda algo que aprendió en este taller que usted que buen taller yo creo que yo creo que después de este recorrido corto recorrido yo llevo 5 años haciendo comedia corto recorrido parado en ese escenario recomendaría que la gente tenga una experiencia inicial vaya se pare vea si le gusta pararse o no si le gusta que la gente se le ríe de algo si si tiene esa química si siente esa adrenalina porque es que ustedes que se han parado saben que eso se vuelve adictivo esa adrenalina estar en el escenario y el que diga que se va a parar y no tenga miedo pues o es mentiroso o mejor que no se pare sí eso es como la paja ¿no? uno la prueba y ya no la puede volver a dejar bueno si yo voy a decir bazuco pero bueno cada uno con sus fetiches el bazuco que yo no sé que es el bazuco pero que sé que es una droga y eso pasa entonces mi recomendación perdón la interrupción es que sienta lo que es tenga algo que decir primero tenga algo que decir una posición frente a lo que quiera que ya lo ha dicho alguien parecido no importa párese y hágalo con sus palabras con su posición con su manera de ver el mundo sienta eso empiece a pulir un poquito su rutina sus cinco minutos iniciales y después vaya a un taller porque ese taller entonces si le va a servir para que empiece a afinar su manera de escribir para que coja conceptos para que observe de otra manera para que tenga una rutina de escritura y ahí si le saca provecho porque mucha gente dice no yo voy al taller y ya entonces van al taller con Gonzalo que consejo es el mejor consejo o sea para la gente que quiere hacer comedio que ha pensado lo que sea es lo mejor hágalo un poquito identifíquese es como cualquier cosa mucha gente mucha gente tiene debut y despedida la misma noche si claro lo que la gente no entiende es que eso no es de ir a un taller y ya se vuelve un duro si yo fuera profesor me encantaría enseñar comedia porque las universidades eso son uno de las cosas que los currículos no tienen es decir por ejemplo cuando uno estudia en el colegio le enseñan que ética religión yo no sé qué pero no le enseñan a uno ni un poquito de inversión ni un poquito de manejo de finanzas ni qué significa sacar una tarjeta de crédito o una hipoteca que es a 30% anual y que nunca la terminan de pagar eso no existe en el colegio por ejemplo y en la universidad debe haber una clase de bueno me imagino que hay seminarios de cómo ser un mejor orador de public speaking toda la vuelta pero una clase para digamos el departamento de teatro o algo así o stand up o para gente que sea de negocio ya se está desarrollando eso y hay muchas muchas universidades que están enfocándose y apoyándose en el stand up porque es de las artes escénicas orales es la más difícil claro porque es muy simple la puesta en escena es muy sencilla es una persona hablando de la realidad de todos y que ve la realidad de otra forma y en esa mirar la realidad lleva un concepto que todos tenemos a un extremo que nadie esperó y eso es lo que genera risa pero es una crítica a lo que estaban haciendo a mí me pasó me pasó con el transporte público en Colombia una vez me paré en un bar y les dije es que yo tomé transporte público y no me pasó todo lo que ustedes dicen no estaba despichado iba sentado nadie me vendió nada no me iban a atracar nadie entró a cantar nada no sé qué y fue un trayecto largo porque uno en el metro de Toronto se demora una hora y media hasta llegar a la casa de mi hermana entonces cuando yo les llevo eso que un momento se fue a Toronto a Canadá a tomar transporte público es ahí donde donde el cerebro dice y aquí qué pasó eso no tiene sentido o sea monte en Colombia claro monte en Colombia a ver qué pasa algo muy chistoso en este viaje antes de venir mi hermana y mi mamá estaban dando mucho cuidado mucho cuidado con Bogotá roban mucho no se monte en un Uber porque lo roban no se monte en un Uber porque lo roban sí más o menos así eso exageran un poquito pero algo así no Uber no es malísimo todo el mundo ha tenido malas experiencias con Uber pero quién es todo el mundo a nadie nadie ellas nomás dos veces y solamente cogí Uber y la gente más atenta del mundo del mundo pero en el subconsciente y los señores del taxi súper amables sí el señor del taxi compró un colchón y le puso a este man a tomarle foto a una factura de un colchón y a mandárselo a un contacto sí que busqueme a Juan Pablo no sé qué y yo y este todo amable y yo bueno sí señor pásenme su celular aquí el señor no venga hijo me decía hijo y todo y yo claro claro papi yo nunca tuve un padre es que yo no les hago yo no les hago charlas a los señores porque hay veces que ellos no quieren o sea por ejemplo con el de hoy hablé bien y hablamos no que la vacuna que yo no sé qué que los síntomas de la vacuna pero hay veces que yo me subo al taxi y me pongo mis audífonos y escucho mi vuelta porque el señor tampoco le valdrá barro sí claro qué pienso yo si el clima está frío o si Santa Fe perdió sí no y yo también soy muy así yo no a mí me gusta hablar en talar conversaciones a menos que haya un genuino interés porque yo considero que deber genuino interés es importante que me empiecen a hablar de los males y si hay más gente entonces la gente empieza a escalar los males no es que a mí me operaron una pierna a mí me operaron y me la amputaron no a usted la amputaron a una mía me amputaron las dos y empiezan a escalar la vaina a ver quién tiene más tragedias a mí me robaron los vendieron sí y no me tocó nada no me dieron nada claro sí y es que también es difícil o sea cuando uno está genuinamente interesado las preguntas fluyen muy fácil claro la conversación fluye cuando uno se pone a hacer esa lo que en inglés lo llaman el small talk aquí como se dice hablar por hablar sí termina uno de los temas más aburridos del mundo y uno dice ya y todos malos nadie habla de cosas buenas entonces yo yo trato de bloquear esa energía de esa energía mala que me cuenten tragedias y demás si usted tiene más de 20 mil seguidores en instagram o si no no me hable muchas gracias muchas gracias muchas gracias no 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 si usted le hace eso a un taxista el taxista dice me voy a vengar y va a ir a comprar una cámara bien chimba y pone con ánimo a atropellar con los reas atropellar pero yo soy muy interesante hacer una pregunta tenemos un segmento acá que son cinco categorías pero como usted es una persona bastante culta bastante leída ¿qué libro se ha leído que se ha ha sido una biblia y le haya ayudado mucho? que me haya ayudado mucho un libro que usted le recomienda a todo el mundo y diga este libro es muy bacano mire por la ausencia de mi lucha de ese Mein Kampf erste edición Berlin 1993 no no hay otra pero bueno no esa no por la ausencia de enseñanza económica hay un libro muy sencillo que yo se lo leía a mis hijos cuando cuando estaban aprendiendo a leer pero yo se los leía se llama El hombre más rico de Babilonia ese libro es muy bonito es muy sencillo es una historia muy bonita muy sencilla pero el concepto de aprender a ahorrar y a invertir y a manejar las finanzas de una manera muy sencilla creo que le ayudaría a mucha gente o sea no depende del monto depende de lo que uno hace con ese monto y como se para de George Clayson yo lo tengo pronto y usted en que invierte profe nosotros en la casa invertimos como en finca raíz es la inversión que tenemos y caballos finca raíz caballos es una lotería pero no usted compra un lote y construye o compra sobre planos apartamento apartamento para nosotros mucha gente tiene el concepto errado de que yo soy multivisionario y estoy aquí con ánimo ofender por eso y no sé qué yo vivo bien tengo que decir yo vivo bien disfruto la vida soy un gocetas de la vida lo que venga me lo disfruto sea lo más trágico sea lo más bonito y me ha tocado muy duro o sea lo que nosotros tenemos con mi esposa es porque lo hemos trabajado lo hemos trabajado lo hemos trabajado y poco a poco hemos ido construyendo y hemos ido sacando adelante proyectos y siempre que termina un proyecto tenemos otro proyecto por venir entonces eso eso nos mantiene activos y al final no se trata de los montos se trata de cómo usted aprovecha muy bien lo que tiene y lo distribuye de manera ideal el profe tiene una energía me calma una energía muy bacana es muy me encanta tener una clase cuando tenga uno se puede meter a la clase así de cómo se audit the class cómo se dice si yo lo invito yo lo invito si puede ser pedir un día si 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 porque es que santiago es huérfano entonces cualquier persona que conoce así como ven si la verdad me hacía falta esa conversación termine termine el podcast así bueno listo pregunta número 2 una película que usted haya visto muchas veces y a pesar de que la ver eso usted dice esta película es una joya de la cinematografía para entretenerme o para llorar ambas lo que quieras las dos sí inclusive la compré de una que se llama Black Beauty es la historia de un caballo contada desde los ojos del caballo usted puede ser el hombre más fuerte del mundo o sea no importarle nada en la vida Black Beauty la ve y chilla sus ojos eso sí lo vuelve loco Black Beauty Black Beauty y a mí me gusta el cine por divertirme y ese me gusta el cine porno no es que el cine porno es que me duermo en los créditos se la ve todita se la ve de principio de final qué va a pasar con esta muchacha me gusta ay tan sufrida será que sí se le da será que sí la van a contratar ni de cómo se angustia esa niña pero me gusta el cine por divertirme o sea me gusta el concepto completo de ir al cine ir al teatro y comprar el maíz y la Coca-Cola y sentarme y a lo que huelen los teatros eso de verdad lo gozo mucho y al divertirme veo o sea para mí las sagas de la guerra de las galaxias de Indiana Jones de Back to the Future todo ese tipo de cosas me divierten muchísimo me gustan muchísimo las películas que sean referentes históricos a eventos musicales o a personajes musicales por ejemplo ver Cadillac Records para entender la historia del blues es una maravilla es una peliculaza autobiográficas no sé si te viste la última que era de Queen sí Bohemian Rhapsody claro claro las disfruto y Rami Malek se hizo un papelazo qué impresión pero brutal brutal me encantó esa película me la vi una vez pero me la quiero volver a ver porque lloré sentí todo sentí todo en esa película la de los Doors por ejemplo yo había leído el libro Nobody Gets a Life Out of Here de Morrison y cuando vi la película pues es basada en ese libro y también se vuelve un peliculón obviamente uno tiene que gustarle ese rock que gustarle lo que estaba pasando entender que eran los Estados Unidos de los 60's y los 70's y todo ese flujo de cultural que hubo tan fuerte en la costa oeste y la disfruté muchísimo al que no le guste eso y ve un tipo drogándose y cantando las canciones de los Doors pues se sale a los dos minutos eso sí claro eso sí a la caracha es que es esta película tan indecente Black Beauty es del 2020 hay una versión del 2020 pero hay una versión previa hay una versión previa de hecho yo estuve con la productora del 2020 otra de las cosas que yo hago yo trabajo con caballos uso la metodología de Monty Roberts que es un vaquero gringo y en el último reunión que tuvimos global allá ella estaba explicando el trabajo con el caballo para grabar y las zonas donde fueron y las estepas donde tenía los caballos libres y demás y la filmación de helicópteros y todo eso pero usted ah bueno entonces y la cual es la divertida si usted puede llorar es la divertida Indiana Jones las sagas las sagas de la guerra de laxias ah ya 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 todo ese tipo de películas y me gusta mucho ver por ejemplo el cine colombiano por el no sé por es como un guilty pleasure ahí porque es algunas son de muy bajo presupuesto pero 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 muy simpáticas hace poco vi el inmigrante latino que es de el gordo Benjumea y de Frankie Linero eso es grabado como a finales de los setentas y se van para Nueva York búsquenla el inmigrante latino el inmigrante latino me puedo imaginar la temática un poquito sí y los 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 extras que salen o sea se supone que el tipo está tocando con la sinfónica de los ángeles y puros indiesitos del quiroga y de tocando con él o sea sí se ve muy o sea eso es muy chistoso me parece muy chistoso y me divierte sí las películas colombianas es decir tú ya viste La Vendedora de Rosas sí claro claro que la vi esa fue una película que yo me vi muy pequeño y la verdad yo quedé como esto es cine o sea me gustó pero no tengo ni idea por qué la estrategia del caracol es más o menos de la época y es una película que tiene tiene un humor porque cuenta una historia diferente pero tiene un humor diferente criollo vale la pena verla también y una que vi hace poco que me gustó muchísimo porque se sale un poco de ese como presupuesto paupérrimo y la misma historia del pobre que se gana la lotería o que se gana algo y se convierte en otro porque se ganó o porque obtuvo algo que es La Lectora La Lectora ah esa la he escuchado La Lectora me pareció muy bien lograda muy muy bien llevada muy buena fotografía también entonces pero hay hay muchas cosas para ver y es bien interesante me gusta ver cine ver cine colombiano mi esposa me dice pero ¿por qué estás viendo eso? me gusta me gusta ¿se ha visto una película que se llama Entre Nos? Entre Nos si me suena está en Netflix es de una familia que se van con el esposo y los esposos los abandonan y terminan reciclando y vendiendo empanadas y al final de esa película lo deja uno ¿es colombiana? es una película pues filmada allá en los Estados Unidos pero por una chica colombiana y al final me he dicho ¿a ti que te gusta llorar? si a mí me gusta llorar María llena de gracia también María es la que viaja a los Estados Unidos y hay otra que es que es ¿cómo se llama? que también viaja a los Estados Unidos y también va a Nueva York ¿quién? una persona ¿paraíso travel? paraíso travel que es el man que escribió Rosario Tijeras Rosario Tijeras es un libro muy divertido y aquí hay muy buenas historias para contar o sea en realidad hay muy muy buenas historias para contar y esos pioneros de nuestro cine a mí me encanta verlos la verdad me gusta verlos y lo disfruto lo disfruto la gente se queja esperan superproducciones de Hollywood o cosas así no no da para eso pero pero también es entretenido es contar la historia contar la historia porque somos muy buenos contadores de historias en general en general y dependiendo la región donde uno esté hay una forma de contar las historias diferentes y nuestra música está basada en eso si uno ve el vallenato el vallenato es un juglar contando historias yendo de sitio a sitio para contar las noticias a través de las canciones nada diferente al country norteamericano nada diferente a las historias y valses y polcas en Europa de llevar y traer historias y si uno va a los andes colombianos está la música de Carranga y si va a los llanos está la música llanera es el primer conflicto con los venezolanos porque para ellos son los llanos occidentales para nosotros los orientales entonces pero la historia es la misma la gente es la misma y cuenta historias historias de amor historias de dolor de dolor de desamor de tristeza o mensajes que van de un lado para el otro ya ¿cuál es la siguiente categoría? siguiente categoría la siguiente categoría es el video que te haga reír que lo puedas ver mucho así estés borrachito no borrachito que lo veas y siempre te cagues de la risa hay un video en youtube de un entrevistador que dañó su carrera haciendo un programa un programa no estoy muy seguro si es en Polonia o en o en o en Dinamarca ¿cómo lo encuentro? entrevistador arruinado su carrera o algo así sí algo así y el el tipo siempre se preparaba para las entrevistas y él cuenta su historia ahí y esta vez no se preparó llegó sobre el momento de grabar y empezó a grabar y no sabía que la temática del programa muy serio que era cirugías que salieron mal entonces hay un tipo súper acuerpado grandísimo y le dejaron una voz de niña entonces el tipo empieza a hablar no es que a mí me pasó entonces el tipo exactamente esa es la reacción y él está tratando de controlarse y dice discúlpeme discúlpeme y así llorando discúlpeme no se ríe pero se ríe desaforadamente incontrolable y el tipo está así y de pronto alguien en el público una mujer que también estaba ahí por el mismo tema que la operación salió mal entonces dice a mí me parece el colmo que usted está riendo y lo mira y o sea ahí ya el tipo ya se murió ya el tipo no aguanta más y medio los miraba y se reía y todos así todos bravos el público todo bravo indignado con el tipo hasta que se paran y se largan pero cuando usted lo va a buscar usted busca entrevistador ¿se burla o cómo? ¿se acuerda cómo la busca? no me acuerdo cómo la busca pero se lo busco se lo paso y es o sea es una tontería pero es una reacción tan honesta lo que está pasando y el tipo no quiere reírse lo peor es ese sufrimiento por no querer reírse porque son sus entrevistados y al final dice sí eso me costó la carrera en televisión ahora pongo música a las 2 de la mañana en una emisora porque ahí está bueno hay que mirar lo mandas el link entonces ya hicimos restaurante ah un restaurante restaurante aquí o en Bogotá o en Alemania en Berlín en donde sea yo hice eso puede sonar muy pertenecioso pero es que es un buen cuento con mi esposa a los 20 años de matrimonio nos fuimos a a Nueva York y fuimos a hacerle el top 5 de Anthony Bourdain ok entonces eso va desde Shake and Shack claro está incluido hasta un restaurante de 2 estrellas Michelin que se llama Marea que queda ahí diagonal a Columbus Circus Marea puro al sur de Central Park si 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 voy a notarlo porque a mi se puede ayudar a la Marea si el aniversario se hace Marea todavía existe me imagino si claro todavía existe tiene 2 estrellas Michelin y el tipo lo que recomienda ahí es pasta pasta perfecto o sea lo que tenga pasta porque los tipos hacen una pasta que es lo mejor del mundo me encanta que el profe nos dio sugerencias aquí que son atenibles cuando volvamos a la casa y usted que comía ya y si le gustó si valió la pena si valió la pena y sabe que ahí viene el cuento de Andrés Carneras Andrés Carneras es más caro que Marea no jodas porque nosotros comimos dos 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 platos cada uno su plato con postre y cada uno con una copa de vino en el sitio y nos costó con tip y todo como sea ya 135 dólares que no es caro eso no es caro no es caro vaya usted Andrés Carneras y pida para nosotros tres y pida cerveza o aguardiente y no baja el millón de pesos Andrés es caro caro ahí dice cuando uno entra al antiguo Andrés dice bueno bonito y carito ahí decías sí ahí dice bueno bonito y carito y es que ellos tienen un ganado así como muy fino o qué porque la comida es porque la calidad el que va o el que se comen bueno eso ya sabemos sí Andrés Carneras también es muy conocido por ser un rumbeadero sí claro por la rumba que se arma además claro pero eso al principio yo conocía antes carne de res cuando estaba él solo y que era muy muy tenuevo oscuro el sitio o sea y uno se sentaba en un basurero o sea son las mismas cosas que uno de hoy pero es que hoy están pegadas a la pared con sitios de seguridad con normas de evacuación con extintores sí al principio era el mismo botadero pero entonces sentaba y no sabían que estaba sentado pero la comida era muy buena pero y ahora ahí todavía rumbean es un rumbeado bien excursivo todavía todavía los hijos de los presidentes y todo sí sí ministros y todo sí de narcos y todo una toma de una toma de estado va un andrés y no creo se monta pedrici porque quisiera otro me meto en serio no creo es que esas ideas esas ideas pero muchas veces sale con las puntas muy buenas pero otras veces uno se confunde gracias a mi editor aquí esto se queda oye Pedro a usted no le no le pasa mucho que dice nada Pedro González y todo el mundo se emociona y compra las boletas porque cree que va a un hediondo ojalá a mí me vale huevo no pero no le ha pasado nunca me ha pasado pero la verdad es que uno no le puede uno no le puede llegar al talla a un hediondo no tiene un ritmo muy bravo una metralleta entonces ayer llegamos del show de Pamela sí y nos estamos aquí pues estamos estamos parchando y Pedrito puso a un hediondo solamente el audio yo me dormí sí pero riéndome porque esos son unos chistes tan huevos pero es que uno con el otro y tenía hasta contemporáneos tuvo un chiste de una pandemia es que mantiene una imaginación muy violenta tiene eso y trabaja en radio con libretistas que trabajan para un programa como la Luciérnaga son tipos que están cogiendo la noticia que está pasando en este momento y le tienen que sacar un chiste o los que sean para las 5 de la tarde y este los pone Don Gedion es de los personajes que los pone sobre la escena o sea le interpreta el chiste y lo manda dentro de la situación y eso no se puede bajar en podcast Don Lucérnaga no se puede bajar no sé yo creo que sí está en podcast yo creo que sí también tendría un comedy special de Don Gedion él tiene él tiene él ha tenido sí yo he visto en YouTube sí hay varios en YouTube uy lo voy a ver a ver bueno última pregunta señor un consejo el mejor consejo que le han dado a usted esa gente ahí necesita una información que solo tú le puedes dar ese me parece así comenzamos ese me parece el mejor de una simpleza pero de una de una de una profundidad cuando se lo pone de verdad en práctica y eso es lo que yo hago en clase otras instancias que usted en clase yo tengo una información y mi audiencia está esperando esa información entonces mi mejor regalo para la audiencia es la información que yo tengo y la forma como se lo entrego es la forma en la cual yo preparo mi clase y hago que ese regalo sea el regalo ideal y no sea el par de medias de navidad porque es que hay muchos profesores que sí le dan la información a uno pero es un asco la clase es un asco yo no por ejemplo no cumulo con los profesores que dicen es que mi materia para pasarla tiene que tercerearla eso habla mal es de usted no de sus alumnos y eso es el ego que tienen y eso es puro ego y yo mis alumnos lo que hago es esto es un regalo lo que la vida me dio se los estoy devolviendo a ustedes o sea ayúdenme a que esta historia que les voy a contar sea el mejor regalo posible y ese es un buen consejo para algo en lo que uno necesita darse confianza en lo que usted quiera el mensaje que usted sí pero por ejemplo si usted tiene un sobrino que es re tímido cayendo de las chicas y usted lo tiene en un bar y el pelado es pinta y todo pero está huevado no le puede decir tú tienes algo que solo tú le puedes dar pero no le puede dar cualquier man entonces en ese sentido que le aconsejaría a usted a Pedro una visita como freudiana pero 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 no es que es que cada uno tiene su su tiene algo que dar por eso es tan interesante por ejemplo toda la gente que me escribe a mí por redes sociales yo a todo el mundo le contesto a no ser que sean insultos o amenazas que me llegaron mucho en la época del paro ¿en serio? sí y por algo tan tan simple es que yo no me manifesté no dije nada ni bueno ni malo yo tengo mi posición frente a lo que pasó pero mucha gente quería que yo opinara y opinara lo que ellos querían oír claro entonces pues no entonces tome su amenaza tome su insulto qué susto sí porque porque con ánimo de ofendernos nos puso en evidencia frente a un público que nosotros que es totalmente anónimo para nosotros claro yo he tenido situaciones de estar pagando en un parqueadero donde solo se le ven las manos al operario buena profe lo vi bien el domingo no sé qué firmes ahí con el programa y usted se queda bueno gracias pero pero puede ser que le caiga la mano a usted ¿quién está ahí atrás? pero ese es el problema eres una figura pública y la información o sea va muy rápido entonces ya pueden saber muchas cosas muchísimo y sobre todo que nosotros no sabemos quién es sí muchas veces nosotros estamos por ejemplo Franco andar con Franco en un centro comercial los dos nos gozamos mucho eso porque mucha gente nos reconoce claro inclusive estuvimos en Miami en el Sogras en Sogras nos reconocieron entonces eso eso da un un alcance enorme de lo que puede ser obviamente son latinos y la mayoría colombianos pero nos reconocieron claro Franco cuando estuvo cuando estuimos allá en los Andes cuando estuimos en la primera ronda de grabaciones allá en el Juan Valdés sí me ocurrió una cantidad de gente sí y uno dice y Franco es muy chistoso esos gomeros les gustan las cochinadas que yo digo también sí y era muy chistoso sí y eso pasa muy seguido entonces el tener un un límite o el no saber quién es o alguien que se quiera sentir héroe y dice ah este porque es de derecha entonces yo lo maté o no sé qué pues yo no quiero ser mártir de ninguna causa no 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 tiene su identidad propia sí además que el profe es sabroso se quedaría el cuento y se mandaba para el consejo pues entonces el profe sí estaría metido en eso estaría metido en eso sí si fuera eso y es independiente sí sí bueno me encantó porque comenzamos esa entrevista de este podcast con con la historia de San Andrés de Sky Sky y lo terminamos con la historia de Sky sí muy bien desafortunadamente este podcast no me fue muy bien a mí entonces no va a salir pero bueno se gozó la conversación no importa muchas gracias un placer un placer gigante y yo te escribo de pronto para hacer el de una clase claro solamente una yo solamente quiero una clase yo de verdad soy muy nerdo entonces me joder salen unas medias de navidad firmado tu papá putativo y lo haces en el otro vale muchas gracias gracias ah bueno y antes de que nos despedimos porque este man no dice nada suscríbanse suscríbanse al canal si les gustó compartanlo y hasta la próxima pedrito ya se me están llamando el Uber chao pues chao chao chao